Y ahora nos comunicamos en Caracas, Venezuela, con el periodista Javier Coscojuela, del diario Tal Cual, y con el defensor de derechos humanos, Gonzalo Inmiob, director del foro penal, para conocer cuál es la situación que vive la población entre las amenazas de cárcel y la represión del chavismo, y la esperanza de hacer valer el poder del voto con la protesta cívica. Javier, Gonzalo, gracias por compartir con la audiencia de esta semana sus reportes sobre lo que ha ocurrido en Venezuela en esta primera semana de protesta después del fraude electoral del 28 de julio. Gonzalo, ¿qué información ha recabado el foro penal sobre las consecuencias de la represión en estos siete días? Víctimas fatales, detenidos, desaparecidos, violaciones a derechos humanos. Nuestro corte del día de hoy, 3 de agosto a las 3 de la tarde, refleja confirmadas ya 939 detenciones arbitrarias distribuidas en todo el país. Es decir, ha sido generalizado el uso de la fuerza pública para tratar de neutralizar a las personas que han salido a manifestar después del protesto electoral. El foro penal, desde el 29 de julio hasta ahora, el 3 de agosto a las 3 de la tarde, el foro penal tiene confirmadas 11 muertes en el contexto de las protestas. Esto no quiere decir que no hayan más fallecido. Lo que quiere decir es que, como nuestros protocolos de verificación son muy estrictos, estamos cuidándonos mucho de difundir datos o difundir cifras que no hayamos podido colaborar nosotros directamente. Esta es la situación que puedo referir hasta este momento. Con respecto a las desapariciones, hay que manejar mucho, con mucho cuidado ese término, porque es lo que pasa. Como ha sido masivo el uso de la fuerza para arrestar a las personas, muchos familiares, muchos allegados de jóvenes, porque la represión se ha focalizado básicamente en personas muy jóvenes, los reportan como desaparecidos, pero a nosotros nos toca el trabajo de verificar si en efecto es que están desaparecidos o están arrestados y pueden ser ubicados en cualquiera de estos centros de reclusión. Entonces hemos sido muy cuidadosos con eso y estamos precisamente en este momento haciéndose trabajo. Ya bien, el chavismo ha amenazado con cárcel a los principales líderes opositores, a María Corina Machado, a Edmundo González, pero este sábado vimos que decenas de miles de personas salieron a las calles a protestar, no solamente en Caracas, en distintas ciudades de Venezuela, en reclamo y en defensa de la validez de su voto. ¿El Estado hoy reconoce el derecho a la protesta cívica? ¿Puede manifestarse a la gente en libertad? Relativamente, ¿no? El Estado hasta ahora no ha decretado una suspensión de posibilidades de manifestación, pero en algunas partes de Venezuela hoy también hubo represión a alguna gente que quiso manifestar. En Caracas no lo hicieron, abiertamente, porque además era mucha gente la que estaba allí. Y bueno, reprimir a tanta cantidad de gente cuesta más. Pero, por ejemplo, yo sé que en la ciudad de La Victoria, en el Estado de Aragua, apenas a 100 kilómetros de Caracas, la gente quería concentrarse en un punto que era el sitio donde se habían concentrado los días anteriores y fue tomado por la fuerza pública para evitarlo. En Caguac, otra población del Estado de Aragua, le lanzaron bombas lacrimógenas a los que intentaban concentrarse. De todas maneras, la gente siguió intentando manifestar su disconformidad con los anuncios del Consejo Nacional Electoral y con los anuncios del gobierno de Nicolás Maduro, porque, como tú dijiste, la gente lo que está defendiendo es su voto. No solamente está defendiendo la elección de Mundo González Urrutia, sino está defendiendo su decisión que ejercieron. Algo que me recuerda lo que pasó en el año 2002 cuando se le dio el golpe a Hugo Chávez, que hubo gente de los chavistas que decían que le tenían que respetar su voto y había decidido votar por Chávez. Bueno, está ocurriendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora los golpistas son, nuevamente, porque hay que recordar que se tienen a conocer como dando un golpe, son Nicolás Maduro y quienes lo acompañan en el poder. A ellos yo creo que los sorprendió mucho y me incluyo también entre los sorprendidos que sobre todo el día lunes, por lo menos en Caracas, quienes protagonizaron las protestas fueron gente de los barrios de Caracas. En Venezuela los barrios viven, hay una diferencia en ese sentido, la gente que vive, cuando uno dice barrio, gente humilde la que vive ahí. Y esa gente salió de distintas partes de Caracas y llegaron, por cierto, muy cerca del Palacio de Miraflores y allí fueron reprimidos por famosos colectivos quienes se vieron abiertamente disparándole a la gente. Además, haciéndolo, no solamente que están a muy pocos metros del Palacio de Miraflores, sino que están al lado de efectivos de la Guardia Nacional y de la policía, quienes no hicieron absolutamente nada para impedir que estos señores dispararan. Pero yo creo que el Estado generalizado de la gente, por supuesto, la represión, como ha contado Gonzalo, que ha sido masiva y en todo el país, pues genera miedo, genera algún tipo de contención a alguna gente, pero el ánimo de la abrumadora mayoría de los venezolanos es a seguir peleando porque se respete lo que se decidió el 28 de julio. Esta historia, alguien podría decir, ya la vivió Venezuela antes, en 2014, en 2017, hubo un intento de una protesta cívica muy sostenida y también de una represión que al final terminó aplacando, capturando, mandando a muchos líderes al exilio. ¿Hay alguna diferencia hoy, por un lado en la protesta y por otro lado en la represión? Gonzalo, Javier. A ver, fíjate, una de las cosas que se está dando y no es nuevo, se había dado antes, no con intensidad, pero se empezó a dar con mucha fuerza desde finales del año pasado hasta ahora. Es que a ninguna de las personas que son arrestadas durante estas protestas se les está permitiendo estar representados por sus abogados, sean de ONG, voluntarios que trabajan gratuitamente o incluso por sus abogados privados. A todos, absolutamente a todos, se les ha impuesto un defensor público contra su voluntad. Eso es algo que, si bien antes había pasado en algunos casos muy puntuales, en este momento ya definitivamente puede calificarse como una política de Estado. No hay forma de que ningún abogado, ni siquiera un abogado pagado, privado, de cualquiera de las víctimas de estos arrestos pueda de alguna manera prestar su asistencia y ejercer su defensa técnica en ninguno de estos casos. Otra particularidad que hemos visto que se ha dado ya particularmente y especialmente, perdón, desde ayer hasta hoy, es que se han arrestado, se ha arrestado a abogados, tanto de ONG como abogados privados, que han reclamado al poder, a los cuerpos de seguridad que les permitan hacer su trabajo. Se había visto antes, sí, ciertamente, pero no de esta manera como tan clara y tan evidente de ser algo que es política de Estado. Es algo que lo hemos visto mucho y también hemos visto mucho en todos los reportes que hemos sacado. Alfredo Romero y yo lo comentábamos ahora. Hemos visto mucho que la represión ha sido tan indiscriminada que se ha también dirigido particularmente hacia los menores de edad. En el último reporte de las 3 de la tarde que hicimos, estábamos hablando de 90 menores de edad detenidos en todo el país y en los anteriores, la cifra de los menores de edad detenidos, no sé si es coincidencia o no, pero era siempre de aproximadamente el 10% de los detenidos. Y esto es algo que no se había visto antes también. Esto es algo que es bastante novedoso. No es que antes no se hubiera detenido menores arbitrariamente, pero esta proporción de ser algo así como siempre y en todo momento, el 10% del bloque general de detenidos, no se había visto antes. Ahora, Xavier, el régimen ha criminalizado estas protestas, los acusa de terroristas, de acciones violentas, incluso ha seguido capturando algunos líderes de organizaciones opositoras. ¿Estas son manifestaciones de resistencia cívica o hay también expresiones de violencia frente a la violencia del Estado? Mire, yo creo que hay de todo. Inicialmente, y creo que la mayoría han sido manifestaciones pacíficas, pero bueno, en este tipo de manifestaciones, cuando además son tan masivas como fueron los primeros días, pues no es extrañar que alguien pueda excederse. Pero lo que sí es, evidentemente, es desproporcionado es el uso de la fuerza que ha hecho el Estado contra los manifestantes. La represión, como dice Gonzalo, ha sido generalizada y ha sido brutal. En esta oportunidad, como dije antes, la represión se ha centrado sobre todo en los barrios populares de Venezuela y la diferencia, tal vez en parte con años anteriores, es que en esta oportunidad esa represión está siendo grabada y transmitida por las redes sociales de manera masiva. En el año 2017, la protesta, por lo menos en Caracas, fundamentalmente era de sectores de la clase media, pero en esta oportunidad la protesta, como dije al principio, bajó de los, como se dice en Caracas, de los cerros, de norte a sur y de este a oeste. Y además, la votación, lo más importante de todo es que en definitiva hay un hecho concreto. La gente votó el domingo pasado y lo hizo de una manera, lo hizo a favor de un señor y ganó abiertamente esa persona. El chavismo no quiere presentar las actas como hizo, por ejemplo, el chavismo en el 2013. En el 2013, cuando se puso en duda el triunfo de Nicolás Maduro contra Enrique Capriles, el chavismo empezó a publicar las actas de votación en las redes. Ahora no lo hacen. Entonces, hay un cambio en ese sentido porque está demostrado que, o sea, es evidente que salieron derrotados y entonces no quieren presentar las pruebas. Sería lo más sencillo que podrían hacer. Las actas, un acta la tiene el CNE y el PSU tiene una copia de esa acta. Bueno, contrastemos las actas simplemente. Ahí están los resultados. Pero, bueno, se niegan a hacerlo. Dieron un segundo boletín. En esta oportunidad, por lo menos, discriminaron los votos de los demás candidatos. Pero, evidentemente, ese boletín no tiene relación con lo que ocurrió el 28 de julio. Y el intento que están haciendo ante el Tribunal Supremo de Justicia de que sea el tribunal el que decida, yo creo que es evidente. Lo que quieren es enfriar todo. Un tribunal, además, que todos sabemos en Venezuela, que responde a las órdenes de Nicolás Maduro. Ahí no hay ninguna duda. Lo que ordene Nicolás Maduro van a ser esos jueces. Y me imagino que dirán que reciban a las actas del CNE de algunos partidos que tienen actas que no pueden tener mucho porque seguramente la mayoría de ellos no tuvo representantes en las mesas. Y después de unos días dirá que ellos revisaron las actas y ratificaron el anuncio del CNE. Pero en los hechos concretos es evidente que es un fraude a la voluntad de los venezolanos y que ese fraude se está tratando de ahogar con toda la fuerza que pueden. Y como estamos viendo todos estos días, la represión es indiscriminada. Actúan además gente, en muchos casos, encapuchados, sin ningún tipo de orden judicial. Se está hablando además también, seguramente Gonzalo tiene mejores datos que esto que yo, sobre cobro de extorsión a los detenidos, a los familiares de los detenidos. Entonces, bueno, en todo el caos que hay, uno se aprovecha. Pero en definitiva, la solución es relativamente sencilla. Presente en las actas y se verá qué fue lo que pasó. En este momento no se vislumbra una salida a esta crisis. Maduro está trincherado en negarse a presentar los resultados de las votaciones. Está prácticamente aferrado al Tribunal Supremo de Justicia, que lo controla él. Por el otro lado, la gente sigue manifestándose y sigue protestando. Gonzalo, ¿qué vislumbran ustedes en el futuro? ¿Esta situación puede prolongarse indefinidamente? ¿Hay temor de que se produzca una mayor escalada de violencia? ¿O que esto pueda conducir a alguna clase de negociación política? Adelantarse y plantear posibles escenarios es, bueno, para nosotros muy complicado. Pero si nosotros nos guiamos por experiencias previas en cuanto a lo que ha sido la represión en nuestro país y sobre todo si nos guiamos por lo que ha sido el desempeño del poder, el desempeño represivo, me refiero, del poder, en el último año, por mencionar solo un plazo, nosotros no vemos que vaya a haber de alguna manera una disminución de la represión a corto plazo por lo menos. Es muy difícil. Las órdenes y las políticas del gobierno con respecto a la gente que salga a expresarse contra los resultados que fueron anunciados por el CNE están muy claras. No hay, no hemos visto nosotros disposición ni en los cuerpos de seguridad, ni en la fiscalía, ni en los tribunales de alguna manera cuestionar esas órdenes. Así que nosotros anticipamos que, de seguir la situación política como está y como va, la represión va a continuar, incluso puede recrudecer por ese intento del poder de tratar de disuadir, de intimidar a grandes masas de población. Lo que sí puedo afirmar, y en esto concuerdo con Xavier, la intimidación no ha surtido efecto. Más allá de que la gente tiene miedo, porque ciertamente tiene miedo, eso no le ha impedido a la gente salir a manifestarse, a protestar, y a seguir los lineamientos que se le estén dictando desde el liderazgo político. Sigue protestando y va a seguir protestando, y eso evidentemente va a suponer picos represivos. Xavier, mencionaste que la información está fluyendo a través de las redes sociales, pero vimos que durante esta campaña electoral hubo un enorme desequilibrio en el acceso a los medios de comunicación. ¿Los medios independientes hoy en Venezuela están sometidos a censura? ¿La gente puede acceder a las plataformas digitales de Talcual, del Pitazo, del Nacional, de los medios independientes, o hay control del estado de parte del Internet? Bueno, los medios que acabas de citar están todos bloqueados desde el gobierno. Hay que utilizar lo que se llama el VPN para poder ver esos medios. En los medios que son abiertos, de señal abierta, por ejemplo, en el radio, hubo dos programas muy escuchados en Caracas de una emisora de radio que fueron suspendidos esta semana. Una periodista que trabaja en una de esas emisoras me dijo que no podía decir nada de que se estaba protestando. Ayer, de alguna manera, el gobierno se metió un autogol con lo que hizo en el Tribunal Supremo de Justicia, porque los candidatos habían sido citados a presentarse en ese tribunal y uno de ellos, Enrique Márquez, dio unas declaraciones muy importantes, me parecieron a mí, en particular, me parecieron muy buenas, cuestionando todo lo que se estaba haciendo y esa declaración fue transmitida en vivo y directo por Venezuela de Televisión, que es el canal del Estado. Bueno, era el canal del Estado, es más bien ahorita el canal del Partido Socialista Unido de Venezuela y por Venevisión, que es el canal privado que tiene más alcance en Venezuela. Pero, en general, los medios, sobre todo la radio y la televisión, que son de señal abierta, están muy controlados y una parte importante de los medios web, de las páginas web, están bloqueadas, aunque, como dije, utilizando el VPN se puede ver, se puede leer, pero también hay que tomar en cuenta que la conexión a Internet en una buena parte de Venezuela no es la mejor, ¿no? En todo caso, la gente, a través de sus redes, de WhatsApp, de diferentes maneras, hace circular información, la gente sabe lo que está pasando, sabe lo que pasó, como dijo Gonzalo, está manifestándose, parece estar dispuesta a seguir protestando para exigir que se respete su voto y, bueno, no sé si hasta dónde llegará el gobierno en este sentido a controlar medios o a tratar de evitar que se difundan las informaciones, pero, en todo caso, y los medios, como dice, los medios, vamos a llamar tradicionales, prensa escrita en periódico en Venezuela en papel casi desapareció ya hace un tiempo por diferentes razones. Televisión y radio, como dije, están muy controladas, muchas partes de ellos se autocensuran y las páginas web son lo que le está quedando a la gente para informarse y difundir información. Gracias, Javier Gonzalo. Estaremos pendientes de la evolución de esta crisis en Venezuela en los próximos días. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Javier Gonzalo.